¡Hola! Soy Antonio González de Coción. Y yo soy Luz y Lara. Ambos somos autores del Poder de la Ropa. El día de hoy vamos a hablar de mocasines. Estos zapatos tan cómodos que ven ustedes por todas partes, que se han puesto muy de moda, que los verán ustedes en charol, en ante, en piel, hasta en terciopelo. Están súper de moda, incluso en otoño, invierno y en primavera-verano. Son un zapato básicamente para vestir casual, ¿no? Sí. No obstante, ahora ya existe la versión con una suela de piel que lo hace más factible para llevar a la oficina, digamos, en un viernes casual y que sí se puede usar con calcetines. Solo este se puede usar con calcetines. Solo es de suela de cuero. Los otros no. Los que tienen suelita de goma y estos puntitos abajo de la suela, estos no se usan con calcetines. Y eso, desde luego, le da un aire mucho más informal y más casual. Sí. Úsenlos. Son una maravilla. Recuerda que tú tienes el poder de la ropa. Gracias.